Música ¿Susupir? Mira ¿Escuchas el otro? ¡Cuidado! ¿Que es la otra? Cuidado, que es el otro Si hubiera sido la mica, esa velocidad que venía casi acá, se hubiera estampado con el carro. La mica. Si. Si. Si hubiera sido algo en Chile, también se hubiera estampado ahí. Si hubiera sido ya, si hubiera, si hubiera bien despacito. Si. No, pero así es como venía, es que venía a esa velocidad, se hubiera estampado ahí, güey. Si. Si no mames, yo ya sentía que sí hubiera estampado, güey. Pues, fueron así, mira. Nomás es que le di vuelta hacia el otro y dije, pues ya vengan hacia allá, güey. Dije, cuando tú llegas hacia allá, las llantas se van a acercar. Cuando llegas a acercar, las llantas se van a acercar. Diciendo por eso, no te vayas tan alto para tú les metes. Entonces... Todos los indicadores se van a acercar donde se van a acercar. Pero, cuando ya tienen una red montaña que u deferían. Hoy, cuando se va a acercar. ¡Voy! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En más, se fue de susto en que alquiludas aquí la serva... ¿Qué es que tanto la ventana se esbalasta? ¿Sí? ¿Por qué? De hecho se van allá atrás... Vamos a hacer un poquito más carlos ¿Qué es cuando pareces esto? ¿No? ¿Qué es bueno para el susto? El azúcar Una tostada dorada Coma entonces una paleta Ahora sí, ahora ahí te la recomiendo Ahí la bolsa y se alcanza y se alcanza Y se alcanza ¿No? No 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 No, 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 no. las tracciones tracciones son las que se van mas rapido porque como tantito empiezan a caminar así no hay mucho peso las de tracciones delanteras no porque toda la tracciona está en adelante a los plegis de los trenes le vienen agarrando asistenas ruedas y al saliriosos Tree y estas en hace un punto es bonito ¿Qué es el patinero de esto? ¿Eh? ¿Qué es el patinero de esto? ¿Qué es el patinero de esto? ¿Qué es el patinero de esto? ¿Cómo lo que vamos a ver con los dos huelles? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Puedo tomar la gira? ¿Eh? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!